Actualmente tenemos un proceso de expansión demográfica impresionante. Combatir el cambio climático cuesta, desde luego que no hacerlo nos costará a todos mucho más. Sin lugar a dudas, va a subir la temperatura. Antes de pensar en adaptaciones, es entender las fuentes de vulnerabilidad. La capacidad de los diversos grupos sociales de adaptarse al cambio climático dependen de su capacidad de gestionar su territorio y sus recursos ante los retos ambientales. Se espera que las comunidades o sectores de la población con menos recursos sean los más vulnerables, por lo que será necesario contribuir al desarrollo de capacidades de gestión y toma de decisiones en la población local con la finalidad de hacer frente a este problema. Requiere que bajemos la vulnerabilidad. Y este es un proceso que es más local, más propio, más nacional, más incluso municipal, si lo podemos poner en ese contexto. Individuos, organizaciones, gobierno, estados, industrias, todos se van a tener que adaptar para reducir su vulnerabilidad. En América Latina, en la reducción de riesgos, el avance no ha sido significativo, lo que exige un gran esfuerzo por parte de los gobiernos. Hay avances en la integración del riesgo en los usos del suelo, pero es necesaria una amplia formulación y actualización de planes de ordenamiento territorial con enfoque preventivo en muchos municipios y que se utilicen de manera eficaz los estudios sobre las posibles amenazas con fines de seguridad. Los fenómenos naturales ocurren, siempre han ocurrido, solo que ahora el nivel de la información, los niveles mediáticos, hacen más difusión y hacen que la gente esté más cerca de la posibilidad de que ocurra un desastre. Es decir, la proximidad de la gente a los lugares en los que ocurren los desastres, en las condiciones actuales, es mucho más inmediata que anteriormente. Entonces, en esas circunstancias, tenemos que tomar una conciencia de ese hecho. Son temas que tienen, por supuesto, que pasar por una cuestión de gestión de políticas, de desarrollo de políticas, de organización de la gente, pero de un elemento también muy importante que es la generación de conocimiento y la manera en que este conocimiento logra brincar a que tanto la sociedad como el gobierno cuenten con estos elementos para poder hacer los cambios necesarios. La tarea debe comprometer a los gobiernos, a la comunidad, al sector privado, al sector político, a los organismos no gubernamentales y a la comunidad internacional. La autonomía de las comunidades locales y de sus propias autoridades debe ser una estrategia explícita para lograr resultados efectivos en la lucha contra los eventos climáticos extremos. La autonomía de las comunidades locales y de sus propias autoridades